Me paso Minecraft pero al esquilar las ovejas nos darán objetos aleatorios y chetados De manera que tendremos que construir una granja de ovejas para obtener la mejor equipación de Minecraft Y así ser los más fuertes y derrotar al dragón Recuerda que si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito Puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones No olvides reventar ese botón de me gusta A ver si podemos superar una meta de 30.000 likes Y no olvides seguirme en mis redes sociales que te las dejo en la descripción Para ser el mejor fan de todos Pues efectivamente chicos hoy vamos a pasarnos Minecraft con la diferencia De que tendremos que construir una granja de ovejas Ya que estas criaturas van a ser las que nos ayuden a conseguir de manera sencilla el reto de hoy Y es que al esquilar las ovejas en vez de dropearnos lana Nos darán objetos chetadísimos y aleatorios De manera que podemos esquilar una oveja que nos dé bloques de carbón Como para fundir un stack entero de hierro O en cambio nos puede dar el mejor arco o la mejor espada de la historia de Minecraft Así que ya os digo las ovejas van a ser nuestras mejores amigas en el reto de hoy Independientemente del reto al cual nos enfrentemos Siempre tenemos que empezar Minecraft igual Pegando puñetazos a un árbol Y consiguiendo las herramientas principales de piedra Pero eso ya prácticamente lo tenemos Lo siguiente que haremos será buscar una aldea Estamos o hemos aparecido en un bioma de pradera Así que creo que nos será bastante sencillo Cruzo los dedos para que así sea Y nada una vez tengamos armadura de hierro Y bastante hierro como para hacernos unas cuantas tijeras Tendremos que pensar en construir una granja de ovejas No va a ser una granja automática ni nada de eso Para conseguir todos los objetos chetados Y así poder ir a luchar contra el dragón Mi sueño de hoy sería no necesitar pasar por el nether Es decir que las ovejas Algunas de ellas me dropebarás de Blaze Pero bueno eso lo veremos más adelante Justo a tiempo creo que hemos encontrado una aldea Que no solo me va a venir muy bien para conseguir algo de comida Sino que además tendrá alguna cama donde yo pueda pernoctar hoy Es decir pueda dormir un poquitillo ¿Verdad aldeano? Vale aquí no hay cama Este es tu puerto de trabajo Y vamos a ver a quien le podemos robar su camita Estoy viendo que tenemos bastantes balas de heno Que nos van a venir muy bien para dos cosas Una para alimentarnos nosotros Y dos para reproducir a las ovejas Así que esta aldea me da como buenas sensaciones Además creo que he visto de la que venía para aquí Mirad fijaros hay unas cuantas ovejas También tenemos vaquitas y un desierto ¡Ostras! Y una pirámide Vale pues nada vamos a organizarnos Pillo comida Cuando tenga comida vamos a la pirámide Y nos ponemos manos a la obra Con las ovejas O me meto en una minería Me meto en una mina y consigo hierro No sé lo iremos viendo Creo que por el momento con los panes que nos hemos crafteado Va a ser más que suficiente para sobrevivir estas primeras noches Y no me he querido gastar todo el trigo Porque ya os digo vamos a tener que reproducir a las ovejitas Vamos a ver que luteo Que tesoros Que objetos vamos a encontrar aquí De manera ultra gratuita Por favor que haya algo de hierro Así con suerte no tengo ni que bajar a la mina Vale de momento no tenemos suerte Pero bueno tenemos unas esmeraldas Que a lo mejor me sirven para comprarles Cosillas a los aldeanos Huesos que también nos vienen muy bien Y hilo para hacerme un arco Esta vez llevaré arco O me encontraré uno Más oro por aquí Un libro con caída pluma Pues mira no sé si lo utilizaré Pero de momento me lo llevo Y en el último cofre Más esmeraldas y más huesos Bien una pirámide Bastante fracaso la verdad En la misma aldea en la que estábamos Hemos encontrado una mina Que tiene pinta de ser bastante interesante Porque es súper 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 profunda De primeras ya veo que hay Ciertas criaturas de minecraft Que me quieren quitar la vida Así que por favor creepers Echarme un cable Ahí está ¡Pam! Explosión Y sobrevive el esqueleto Pero será desgraciado Y además mirad lo que hay aquí Tenemos un enderman Oye pues me puede venir Bastante bien Con suerte a lo mejor Nos da una ender pearl A ver vamos a Uy va Vamos a eliminar Estos los buffs Vamos a construirnos aquí La típica Construcción Para luchar Sencillamente Y sin peligro Contra los endermans Y ya os digo chicos Estoy pensando Si conseguir Un montón de hierro Como para hacerme una armadura O si directamente Jugármela Conseguir pues no sé 10 o 12 de hierro Para hacerme unas cuantas tijeras Y dedicarme 100% Al mundo de las ovejas Bueno yo creo que ya que el reto de hoy Consiste en conseguir los objetos chetados Con las ovejas Pues me la voy a jugar Voy a pillar hierro Solo para hacer unas cuantas tijeras Y empezamos ya con la granja de ovejas No sé si hacer una granja bonita Si hacer simplemente unas vallas No sé Sobre la marcha Horno Horno Y mesa de crafteo Repartimos nuestros 13 hierro Que no es que sea mucho La verdad Y empezamos a fundirlo Y como os digo Tenemos por aquí Directamente mirad Ya mi espalda Tengo por aquí 4 ovejitas La verdad Sería una cantidad suficiente Como para empezar a construir Una granja La verdad Podríamos ser incluso un aldeano Eh tú señor Te importa que me Que te quite este compostador Para que pierdas tu trabajo Y no vengáis aquí A robarme el trigo Ya que todo esto Yo lo voy a utilizar Para plantar trigo Que será lo que utilice Para reproducir a las ovejas Ya que tengo un montón De polvo de hueso Que hemos encontrado En la pirámide Pues vamos a utilizarlo todo Y así consigo más trigo Tengo bastante Así que para reproducir a las ovejas Me da Pero claro También en algún momento Me quedaré sin comida Los panes no son infinitos Así que mira Más trigo tengamos Mucho mejor A ver si ya es suficiente Como para plantarlo todo Vale Perfecto Y en principio Ya deberíamos de tener Efectivamente fundido el hierro Nos crafteamos Dos tijeras Por aquí Y ha llegado el momento De la verdad Veremos A ver que objetos chetados Nos dan estas criaturitas Te esquilo la lana Y oh Vale Cuatro enderpearls No está nada mal Rápidamente Vaya Tenía que haber esquilado esta Antes de que le creciera la lana Pero bueno Esquilamos esta ovejita Y oh Un piquito Con eficiencia Cuatro Y rompería tres Y toque de seda Esto va a ser la magia Vale Ahora a ti Que te ha vuelto a crecer el pelo Que me has dado Creo que me ha dado Balas de heno Es posible que me ha dado Balas de heno Vuelve a tener pelo Me da telas de araña Oye pues no sé Para que me pueden ser útiles No lo sé Vamos a ver que creo que por aquí Había más ovejitas Mirad aquí tenemos otra Dame tu lana Que se transforma en más balas de heno Madre mía Si es que no necesito Ni el huerto eh Y esta A ver que me da Uh Oro Bueno el oro me puede venir bien Si al final me toca ir al nether Bueno realmente Casi no me hace falta Ni hacer una granja Solo tengo que ir de una oveja a otra Porque antes de que le esquile a las cuatro ¡Ostras! Esto es mucho más interesante eh Cuidado Dos ojos de ender Vale 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 Pero fijaros es lo que os digo No sé si me tendré que construir una granja Porque antes de que haya esquilado a todas las ovejas Ya le crece a otra la lana Vale mira Si antes lo digo Antes se paran Ninguna va a comer Ninguna va a cenar Pues nada Me voy a buscar más ovejas Os voy a construir un cercado Para que no os escapéis Y así no tengo que ir cada vez más lejos A buscaros Por lo menos A vosotras Cuatro Eh Tengo bastantes vallas Eh Tengo Tenía cincuenta y pico Pero tampoco sé Eh Como de grande hacerlo Porque no he hecho ningún tipo de medidas Madre mía Estoy colocando cada vez las vallas peor eh Cada día soy más manco en la construcción Vale Por aquí Creo que no van a ser vallas suficientes Ahora cerramos por aquí Y vale vale Si Tenemos incluso de sobra Tengo que construir Una puerta y valla Para que no se me escapen Aunque creo que no tengo madera suficiente Efectivamente Pues nada Tendremos que sacar nuestra hacha Y ponernos manos a la obra Buenos días bonitas Ha llegado el día de empezar a esquilaros Voy a reproduciros de nuevo Si hay alguna que todavía Quiera Eh Dar su amorcillo Vale Muy bien Cuantas más seamos mucho mejor Y venga Vamos a ver que objetos chetados me dais Esquilo Y esta me ha dado Eh una caca Bloques de alga seca Pues mira Muy bien Esta me da bloques de oro Vale Tú que me vas a dar Bloques de hierro Ok Esta Uh Bloques de slime Me sueltaría bastante guay Para hacer mecanismos de redstone Oh 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 Fragmentos de nederita Que esto fusionándolo Ya tenemos una espada de nederite En caso de que ninguna de estas Velo dropee Tú que me das Vale Más eh Oro Ok Ya claro Estoy diciendo que voy a tener una espada de nederita Siempre y cuando me den algo de diamante Pero bueno Digo yo ¿No? Con la cantidad de ovejas que tenemos Unas elitros Con irrompibilidad 3 Y protección Perdón Con irrompibilidad 10 Y protección 10 Que me las voy a poner Porque no sé si me van a hacer súper Eh fuerte Vale Esquilamos a esta Eh pues Bloques de esmeralda Para los aldeanos Y realmente hasta que se gaste Toda la lana del suelo Puedo seguir Perdón La hierba del suelo El césped Puedo seguir esquilando Y esquilando Botín 3 Esto mira si finalmente me toca ir al neder Me va a venir muy bien Para conseguir varas de blaze Eh Esta vuelve a tener lana Ven conmigo Me das bloques de carbón Bueno No está mal Y no queda ninguna por aquí Pues nada Vamos a hacer como hicimos ayer Vamos a dar una vueltecita Por aquí A ver si encontramos ovejitas Y mirad Pues aunque no sean mías Las esquilo igual Que objetos me darán Dame tu lana Que se transforma en hierro Dame tu lana Que no sé en que se ha transformado En cuarzo Muy bien Esto Oh otro piquito Este que tiene Eficiencia y rompibilidad Vale Este más bloques de oro Perfecto Tu que me das Por favor Alguien me puede dar diamante O algo similar Esponjas Bueno Eh Más oro Realmente me están dando objetos Muy variados eh Yo no creo que hayamos empezado todavía En el bucle Sabes El bucle típico en el que todas las ovejas Te dan cosas que ya te han dado Pero de momento de vez en cuando Me van sorprendiendo eh El tema de las esponjas No me lo esperaba Las algas mucho menos Me esperaba que fueran objetos Super chetados Pero tenemos un poco De todo tipo Eso realmente está bien Otros dos ojitos Que realmente es que fijaros Que a lo mejor ni necesito Ir al nether Ni necesito matar endermans Ni nada eh Porque cuatro ya son bastantes Casi para encontrar el portal Luego encenderlo no creo Pero sí encontrarlo A ver dame tú también A ver que me das Y carbón Bueno me dio stack de carbón Le vuelve a crecer la lana Me da más cuarzo Tengo ocho bloques de hierro Así que me tendré que hacer una armadurita Pero claro es que a las ovejas Le sigue creciendo la lana sin parar Entonces no me puedo marchar ¡Oh! Y un bloque de netherite La suerte por fin me ha sonreído Con este hierrito Como os digo Nos vamos a hacer nuestra primera armadurita He transformado ya el bloque de netherite En lingotes de netherita Para cuando minecraft decía Darme diamantito Poder eh O una armadura Poder revestirla O una espada Con nueve ya tenemos más que suficiente Aunque por aquí tengo fragmentos Y oro Que también nos pueden ser útiles Para eso Y nada es que realmente Lo que toca es eso Hasta que tengamos la armadura Que nosotros queremos Y las herramientas que deseemos Pues solo me queda Esquilar, esquilar, esquilar y esquilar Aunque también os digo eh Yo con una armadura de hierro Ya sabéis que soy capaz A cargarme al dragón Y terminar minecraft Si tengo ojos de nether ¡Oh! Dinamita! Esto me viene muy bien para el dragón Lo que os digo Si tengo ojos de nether ¡Uh! Pedazo de arco ¡Uh! ¡Pedazo de arco! Irrompibilidad 10 Poder 10 Retroceso 10 Fuego 10 Infinidad Con este arco Y como estoy Ahora mismo puedo derrotar al dragón Os lo digo Perfectamente eh Así que nada En el momento que tenga ojos suficientes Me da igual si tengo netherite Me da igual si tengo oro Me da igual lo que tenga Yo voy a por él Porque ya os digo Es que este arco está chetadísimo No Lo siguiente Es que puedo cargarme A cualquier jugador Bueno a cualquier mob De un golpe E incluso Os voy a demostrar Que es totalmente cierto Voy a ver si hay algún iron golem Y ya veréis como de un flechazo O dos Me lo cargo Es que es mucha fuerza Lo que tiene este arco eh Lo cargamos a tope Y ¡Pam! Flechazo ¿Veis? ¿Veis el golpe que le he pegado? Que si no me lo he cargado yo Y le he mandado a 3000 bloques Se lo va a cargar el fuego A ver Ha sobrevivido Ya verás como un segundo flechazo No ¡Pam! Bueno también os digo Que estas criaturas Tienen mucha vida eh No creo que sobrevivas a esto Ostras Pues si que está duro eh Tercer flechazo Madre mía Cuarto flechazo Vale De este no podía sobrevivir Ya os digo Pero esto pillamos a un creeper A un enderman o lo que sea Bueno un enderman complicado A un creeper A un zombie o lo que sea Y lo fulmino No es que lo destruya Es que lo fulmino Simpáticas criaturas de lana Y cuatro patas ¿Podríais darme alguna buena armadura O algo de diamantito? Porque ya os he esquilado Como 600 veces Y estamos empezando a entrar En lo que os comentaba antes En el bucle infinito Que ya me dais cosas Que ya he visto Así que por favor Poneros las pilas A ver tenemos aquí otra Dame nada útil Y tú Eh bueno Era una armadura De hierro encantada Puede ser mejor que la mía Protección 3 y rompibilidad Sí Efectivamente Es bastante mejor que la mía De espada estamos utilizando Por lo que veo Aunque se me escapa una oveja Me cago en todo Estamos utilizando esta Que tiene botín 3 Estas pues bueno Son más fuertes Pero no tienen botín Así que de momento Me guardaré esta Que creo que es la más fuerte Sí la de filo 4 Estoy enfadándome mucho Con las ovejas Eh chicos No me están dando objetos útiles Darme dinamita Aunque sea Para tener un espectáculo Con el dragón Vale Más enderpearls Nos pueden ser útiles Una pala Eh bueno Si quiero destruir medio desierto También me viene bien Y más ojos Ya tengo 6 Vale vale Nada ya os digo eh Solo a base de esquilar ovejas Vamos a conseguir todos los ojos necesarios Más telas de araña Que vamos Son súper útiles Más bloques de oro Y nada Creo que por aquí había más ovejas Que hemos esquilado antes Pero están bastante lejitos ¿No se estaban por aquí Por donde los caballos? O algo así No sé ¿Dónde estáis ovejitas? Mirad lo que me ha tropeado esta oveja Me ha tropeado una tarta Madre mía Ovejita ¿Cómo sabías que era mi cumpleaños? No sé Es broma chicos No es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Ya pasó Pero nada Esto va bien todo en popa A base de esquilar Ostras mira Otra cosa nueva Cohetes de fuegos artificiales Que me van a venir muy bien Para encontrar el portal Porque ahora puedo volar Con las elitras Madre mía eh Creo que este Me pasó Minecraft Es el que más satisfactorio Está siendo para mí Elitras desde el minuto 2 Fantástico A ver Me vais a dar alguna Algo de diamante ya Porque os estáis poniendo Muy poco Participativas Mirad esta me va Un hacha Con eficiencia Vale No está mal Más esmeraldas Eh Una poción A ver de que es la poción Esmeraldas quiero No que las quiero tirar Eh Tengo un inventario petadísimo Voy a tirar roca Y es super salto 3 Ostras curioso Ponme la bebo Y ahora Ostras Menudo salto Es que puedo saltar La valla de las ovejas Vale Más dinamita Creo que al final Me voy a cargar el dragón Con dinamita Esta que me ha dado Creo que perlas de ender Tú que me vas a dar Eh Otra armadura encantada Que tiene protección 4 Vale Pues es mejor que la mía Me la quedo Y tú Más bloques de hierro Nada eh No tiene pinta De que estas ovejas Quieran darme diamantes Otra tartita Cuidadito que la nedrite Llegó a mi vida Con protección 10 Espinas 10 Y rompibilidad 10 Realmente Ojalá me hubiera tocado Cualquier otra parte De la armadura Porque aunque el peto Está muy bien Es la que más te protege Tengo unas elitros Y yo casi que prefiero Quedarme con las elitros De momento Eh Como no voy a volar Pues no las voy a utilizar Vale Por fin Ya era hora que me diréis diamante Pero lo que os digo Eh No me motiva mucho Oh Pico de nedrite Últimamente me están dando ya Cosas de nedrite No sé si será que al esquilar Más ovejas Hay más opciones De que te den buen lute O algo así Porque fijaros Me están dando cosas nuevas Otra vez Sin que yo haya cambiado nada Ni haya tocado nada Lo único que ha pasado Es otra noche más Ahora ya pala de nedrites Y yo creo que ahora Si que me van a dar Herramientas Y cosillas de nedrite Así que nada Con mi poción de super salto Que duraba como 5 minutos Y todavía la tengo Ahí está Veis Ahora un lingote de nedrite Pues vamos a seguir mejorando Nuestra armadura Nuestra equipación Y ese dragón Va a pillar prontito Lo que me gustaría más Que todo esto Mira ahora me dan Obsidiana Fuera telas de araña Lo que me gustaría más Que todo esto Más que la nedrite Más que todo Sería que me dieran Más ojos de ender Eso es más necesario todavía Necesito poder encontrar El portal Y activarlo Así que por favor Minecraft Menos nedrite Y más ojos de ender Y más ojos de ender ¿Tú que me has dado? Cobblestone No gracias Me imagino que serán Dos o tres stacks Pero no gracias ¿Tú que me das? Más lingotes de nedrite No está mal Ovejita Ven por aquí Tú me has dado Uh otra poción No sé de qué será esto Mira tiro esto Prisa minera Bueno No la necesito Bloques de hierro A ver tú Dame cosas interesantes Por favor Vaya Bloques de hierro A ver por aquí Por aquí Por aquí Estas dos ¿Tú que me das? Uh Pantalones de nedrite Vale Protección 4 Pues mira mejor que lo que tengo es A ti te ha vuelto a crecer la lana Un pico de hierro Que ya tengo uno No necesito más Bueno tengo un pico de nedrite Super chetado ¿Qué me das tú? Bloques de algas Y me acabo de dar cuenta De que el pico tiene 11,5 de daño Porque tiene fortuna Y también tiene filo Bueno realmente el daño es por el filo Ya lo sabéis Madre mía Si es que no necesito espada Ya tengo un pico Ya os digo Esto En el momento que tenga los ojos Nos vamos a por el dragoncito Porque más equipado de lo que voy Uno No es necesario Y dos Prácticamente Imposible Kilos 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 Y luego ya veré lo que me habéis dado Oh vale Esta me ha dado un bloque de diamante Eso está muy top Perfecto Por aquí que tenemos Otros pantalones de nedrite Bueno Rompibilidad 3 Protección Protección Pues mira esto por lo menos tiene Irrompibilidad Una espada con empuje Que pasando de ella Porque es la cosa más inútil del mundo Ahora mismo Más bloques de carbón No necesito Fragmentos con la cantidad de cosas de nedrite Que tengo Tampoco Y esta que me ha dado Vale carbón Redstone Nada 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 Estas no mejoran eh No me están dando nada más pro Me habéis roto hasta las tijeras Ovejitas eh Eso me parece muy mal Bloques de slime No los necesito A estas alturas Por el momento Por el momento se han portado bien Ya tenemos Ostras una zada de denite Vale Bueno logro El logro de malos hábitos Como os digo Por el momento se han portado bien Porque ya tenemos Diez ojos de ender Que no está nada 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 mal Pero todavía no son suficientes Como para atrevernos A ir a buscar El portal al end Pero ese dragoncito Debería de empezar a temblar ya Porque estamos muy cerca De poder ir a por él Y es que lo mejor de todo Por cierto voy a ver Que encantamientos tiene esto Vale rompibilidad Eh lo mejor de todo Que me han dado A un cubo de lava Elitros y ojos Ya tenemos doce Y otras elitros Que estas no tienen encantamiento Así que Las abandonamos Ya sabéis que para mi gusto chicos Lo mejor del mundo sería Ir con más de doce ojos de end Ya que para encender el portal Se necesitan doce Por lo que si se me rompe alguno Vamos a tener un gran problema Pero partiendo de la base Que simplemente esquilando ovejas Puedo conseguirlos Pues mira Si tenemos la mala suerte De que allí no hay ningún ojo ya Uh Esto es muy buena comida Eh Donde están aquí Lo que os digo Si tenemos la mala suerte De que allí no hay ningún ojo Colocado en el portal Pues directamente Lo que tendremos que hacer Será volver a la superficie Y Uh Un casco interesante Volver a la superficie Y volver a buscar lanas Y ovejas Maldita sea Y esquilarlas No va a ser algo Que me haga mucha gracia Pero bueno Yo creo que La diversión Y el beneficio Están en el riesgo Así que venga Vamos a prepararnos Y nos vamos a buscar Ese portal Antes de todo Necesito mejorar Mis herramientas Así que Con estos dos pedernales Que me han dado Gracias a mi pico De fortuna 10 Vamos a poder Construirnos A que no tengo maderita Efectivamente Vamos a poder construirnos Es que tengo el inventario Demasiado petao Una mesa De mejora De armaduras Para así Mejorarnos Este casco Y que sea de nederite Hacernos unas botas De diamante Y también Mejorarlas A nederite Y ahora sí que sí Estaremos preparados Para ir a luchar Contra el dragón Así que venga Manos a la obra Lo primero Esto Necesito que sean tablones Fusionado con El pedernal Si no me equivoco Es una mesa de flechador Porque he creído Que era con esto ¿Es posible que sea con hierro? Sí, es con hierro Muy bien Carlos Has ido a la mina A lo tonto Bueno, colocamos Esta mesa aquí Y fusionamos El casco Con loco Pedro Con nederite Ahí está Ahora con este bloque De diamantito Me voy a hacer unas botas Ahí está Y las vamos a transformar En botas de nederite A ver, ¿dónde está el nederite? Aquí Perfecto Ya tenemos Armadura completita De nederite No toda encantada Pero bueno Vamos bastante protegidos Tenemos el arco Super poderoso Con una Bueno, voy a llevarme Las flechitas que tengo Vamos a hacernos Más comida Y nada Uy, me voy a llevar Estas perlas también Bueno, hay que llevarse Bastantes cosas de aquí Me acabo de dar cuenta Que antes conseguimos Este libro De caída de pluma Así que ya más que nada Por ir enteros encantados Vamos a colocar un yunque Y vamos a fusionar Nuestras botas de nederite Con caída de pluma Así vamos todavía Más protegidos Vamos a pensar un poquitillo ¿Qué espada necesito? Bueno, espada No necesito ninguna Voy a usar mi pico Como arma cuerpo a cuerpo El arco lo vamos a utilizar Obviamente Eh, las manzanas doradas No nos van a venir nada mal Y creo recordar Que habíamos conseguido Un cubo de lava ¿Dónde está? Aquí Vale, vamos a cambiar Esta lava Por agua para hacer water drops Si fuera necesario Tenemos por aquí Los ojos de ender Vamos a llevarnos La dinamita Porque voy a intentar Cargarme al dragón Con una super explosión De 41 dinamitas Que una vez casi lo conseguimos Mis elitras No pueden faltar También las perlas de ender O las ender pearls Como quieran llamarlas Eh, por aquí Yo creo que ya no hay nada Que llevarnos En este cofre Espero no arrepentirme de ello Voy a llevarme esta pala Por si acaso Y de aquí Creo que solo me tengo que llevar Las flechas Eh, esto que es comidita Esto que es comidita También Y nada más Ahora sí que sí chicos Estamos preparados ¿Dónde están mis cohetes? Aquí Muy bien Me voy a llevar la cama Para tener allí El punto de spawn Y estamos preparados Ojito, ojete ¿Hacia dónde tenemos que ir? Vale, hacia allí ¿No? Pues vamos a ver Si con suerte No se nos rompe No te rompas por favor Muy bien Y nos vamos volando Unos cuantos bloques Así tengo que utilizar Menos los ojos Espérate Esto por aquí Esto por aquí Y ahora sí que sí Venga a volar Un cohetito más Y lanzamos Otra ender pearl A ver si Todavía tenemos que seguir En esta dirección O si en cambio Ya nos hemos pasado el portal Que la verdad Hemos usado como Ostras Una aldea Vale Segurísimo Os apuesto mi canal A que la stronghold Está por aquí Y es que yo tengo la teoría Que cerca de las strongholds Siempre hay una aldea Vamos a ver Lanzo un ender pearl ¿En qué dirección me ha mandado? No puede ser que me haya mandado Para abajo No puede ser que esté Debajo mío ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está el ojo? Porque esto puede ser El momento más épico Que he grabado en mi vida En YouTube Si acabo de adivinar Que aquí debajo Hay una stronghold Y se confirma A ver voy a lanzar otro ojo Aunque me da bastante mal rollito Vale He salgado para atrás Entonces el ojo De antes No pudo ir hacia abajo Vale, vale Pues no sé Me pareció que había ido Hacia abajo tío Que rayada Pues nada Me he quedado sin ojo Pero tampoco creo que tengamos Que ir muy lejos Porque si os habéis fijado Eh No me manda a la misma dirección Así que ya nos hemos debido De pasar el portal Según este ojito Tenemos que picar Aquí Pues nada Ya sabéis Para abajo En lo alto de una montaña Para tener que picar Como 700 millones de bloques Pero atentos A la velocidad del pico Y por cierto No estábamos Cuando estábamos en esa aldea Ni cerca del astrón hall Creo que he tenido que andar Otros 300 o 400 bloques Así que no sé Que pasaría con ese ojo Que pareció que se fue para abajo Pero bueno Da igual Que capa estamos Capa 45 Deberíamos de aparecer En la astrón hall Entre ya Y ahora mismo A no ser que lo hayamos hecho mal Vale Efectivamente Hemos acertado Es una astrón hall Un tanto extraña Porque parece que está metida Medio en una ravín ¿Puede ser aquello el portal? No, no, no El portal está aquí Hola Tú que velocidad del pico Vale Pues mira Yo he encantado De que aunque Hayamos tenido mala suerte A la hora de encontrar La astrón hall Eh Por lo menos Hay acertado Y fijaros Que milagro Que milagro Minecraft Os prometo Me quiere 10 ojos tengo Y dos tenemos colocados Así que son los justos Para poder encender El portal Por una vez Minecraft Me ayuda Fantástico Amo este juego Pues nada Ya sabéis Colocamos nuestra camita Punto de spawn Y nada Es que estamos preparados Para ir a la batalla Como siempre chicos Ya sabéis que este es el momento Más importante De todo el vídeo Y es que si ahora mismo Revientas ese botón de like En caso de que no lo hayas hecho Me vas a dar la fuerza necesaria Para derrotar al dragón Sin que él nos derrote a nosotros Así que venga Tu like Lo necesito ahora más Que nunca Vamos 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 Esos 30 mil likes Venga dragoncito Vamos a por ti Donde aparecemos Vale En una zona bastante sencilla Y atentos eh Porque gracias a las elitras Vamos a poder hacer Aquí Auténtica magia Salimos volando Ahí tenemos a nuestro dragón Y mirad ahora Con un pico de infinidad Que rápido Nos cargamos las torres Estoy acostumbrado A que siempre que hago retos De este estilo Me toca Pues Pillar 7 mil bloques Andar subiendo a las torres Etcétera Etcétera Y con esto Esto está siendo magiquísimo Mirad, mirad, mirad Que sencillo Flecha ahí Flecha ahí Si casi lo hago peor Teniendo flechas Que sin tenerlas Vale Y nos faltan Solo las torres Que están protegidas Esa por ahí Uy, he fallado la flecha Cago en todo A ver Esta por aquí Mucho cuidadito Ahí está Otra vez que fallo tío No seré yo el más manco De todo minecraft A ver Vamos a hacerlo con calma Paso por aquí Y aterrizo Ahora lanzo la flecha Y no me mata Porque voy Super chetado Vamos a la siguiente Y desde aquí Voy a probar A ver si ahora sí que acierto Nada Pues otra vez La exploto Esto ya me ha hecho Un poco más de pupita Y nada dragón A ver si te atreves a aterrizar Aunque Creo Que con este arco No hace falta ni que aterrice Me he comido una manzanita dorada Que para eso las tenemos Y ahí aterriza nuestro querido dragón Pero realmente No sé si le dará tiempo a aterrizar Porque penudos Golpes pega mi arco Y ahora ha llegado el momento De utilizar la fuerza De nuestro pico Pas 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 Uh Le pega bastante fuerte Pues nada dragoncito Como no espabiles No haces más que un aterrizaje Estamos muy cerquita De la mitad de la vida Claro Esto al ser una herramienta No tiene delay De ataque No puedo pegar infinitas veces Le hemos quitado la mitad de la vida Pero es que ahora con las flechas Creo que le voy a rematar Creo que me lo cargo del tirón A ver si tengo una buena racha De no fallar flechas Ahí está Golpecillo 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 Me intenta atacar Pero no puedes contra mi Y nada Tenemos al dragón derrotadísimo Chicos Este dragón No le va a dar tiempo Ni a volver a aterrizar Es que claro Con herramientas de este calibre Como un arco Como este Es imposible sobrevivir A luchar contra mi Venga dragoncito No seas comarde Dragoncito Lo siento Ha llegado tu final Con mi pico Super poderoso Te doy dos picotados Así en el pechito Y dragón Derrotadísimo Ahí está Conseguimos El logro De libera Con esto Ahora nos vamos A llenar de experiencia Que ya sabéis Que aunque no la necesite Yo la necesito Llevar toda Porque es la cosa Más satisfactoria del mundo Ver como llegas A 70 niveles O 60 y pico Ahí está 60 y 62 Y nada Pues ya sabéis Lo que toca Para terminar minecraft Que salgan los créditos Así que Ahí está Reto conseguido Somos unos profesionales La verdad chicos Es que el reto de hoy Me ha encantado Que lo único Que yo tenga que hacer Sea conseguir un poco De hierro Cuidar a mis ovejas Y sacar su lana Para conseguir objetos Chetados Ha sido lo mejor Y más satisfactorio De todo minecraft Así que nada Como siempre os digo Espero que os haya gustado El video Y tanto como a mi grabarlo Si es así Ya sabéis que podéis Suscribiros Y activar la campanita De notificaciones No olvidéis Reventar ese botón De me gusta A ver si podemos llegar A una meta de 30.000 likes Y no olvides Seguirme en mis redes sociales Que te las dejo En la descripción Así que nada chicos Mi nombre es Carlos Kassel Os quiero un montonazo Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!